Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. Aprovechando que se acerca San Valentín, decidí hacer una reunión con mis amigas. Las invité a desayunar a mi casa y para ambientar la mesa hice estos hermosos floreritos. Algo fácil y sencillo que decore la mesa, pero además a cada una le puse una etiqueta con su nombre. Esto va a servir para mostrar en dónde se van a sentar y además se los van a poder llevar a su casa. Como pueden ver, este florero está bombachito y este florero está un poco apretadito. Y la verdad es que súper seguido me escriben para plantearme que así es como les quedan sus floreros y este es el resultado que desean. Por eso es que se me ocurrió que en este tutorial les voy a enseñar a que les queden frondocitos, bombachitos, sus detalles florales. Las flores en una mesa son un complemento de todos los demás elementos que hay en la mesa. Es importante que te fijes en la altura de las flores para que no estorben la vista. Esto es súper sencillo. Hay un truco que aprendí hace mucho y sirve perfecto. Vas a medir de tu codo, cierras el puño y se recomienda que esa es la altura máxima que deben tener las flores para no estorbar. Además es importante que consideres el espacio disponible que tienes en la mesa para poner las flores. Es por eso que yo en esta ocasión decidí poner un conjunto de floreros. Voy a colocar un florero con etiqueta en el lugar de cada una de mis amigas y además tengo otros floreros que no tienen etiquetas y esos los voy a colocar al centro de la mesa. Para el desayuno decidí hacer algo rico y fácil que a todos nos gusta. Chilaquiles. Con las salsas ya preparadas que tiene Valdita es súper fácil hacerlos. A mí me gusta combinar Valdita con salsa de chile colorado Nanamari. Y también me gusta comprar las tortillas ya doradas. Me encontré estos floreritos en una tienda de segunda. Y me encantaron. La idea original era usar frascos. Pero cuando vi estos floreros pequeñitos preferí practicar algo que a mí me encanta. Que es reusar lo que ya existe. Entonces por eso compré estos floreros pequeños. Pero tú si solamente tienes frascos o botellas recicladas en tu cocina. Eso es lo que puedes usar para tu adorno. En la descripción del video vienen las cantidades y los nombres de las flores que usé para estos arreglos. Pero yo lo que te quiero invitar es que trabajes con lo que encuentres donde tú estás. Lo importante es usar flores chiquitas porque los floreros son pequeñitos. Yo encontré clavelina, que es clavel más pequeñito. Mini rosas, que también es una rosa que en el tallo trae varias florecitas. Estamos usando astromerias. Una de mis favoritas es el wax. Es una flor de temporada y sé que no en todos lados las encuentran. Pero si tienen acceso a ellas, úsenlas. Además de que se ven súper bonitas, tienen un aroma exquisito. Y por último, una de las favoritas de la estación. Los ranúnculos. Para iniciar es bien importante que tus floreros ya tengan el agua previo a que hagas tus arreglos florales. Recuerda que las flores se deshidratan. Entonces, en cuanto las cortes, debes meterlas en un recipiente que ya tenga agua. A mí me gusta poner estas servituallas a un lado donde estoy trabajando. Porque ahí voy poniendo el follaje que le quito a las flores o los tallos que voy cortando. Y así es mucho más fácil limpiar cuando termino de hacer los arreglos. Como los floreros son tan pequeñitos, utilicé esta pastelera para darle altura a mi florero. Y que sea más fácil medir y cortar las flores. Voy a comenzar con un poco de follaje. Este follaje lo corté en mi jardín. Son geranios. Busca algo pequeñito y frondocito para que te ayude a que se vayan deteniendo los tallos en tu florero. Eso nos va a permitir ir dándole volumen con poco follaje y pocas flores. Vas a ver. Siempre debes de recortar las flores cuando las vas a poner. Y queremos que el follaje quede justo al ras del florero. Algo que me encanta de la clavelina es que de un tallo te pueden salir varias ramitas para poner en tu florero. Por ejemplo, mira todas las flores que tiene. Yo voy a cortarla por la mitad y voy a tener distintos tallos. Te recomiendo siempre medir tu flor antes de cortarla. Para que no te quede ni muy larga, pero sobre todo para que no te quede más cortita del tamaño que la quieres. Voy a comenzar dando un poco de altura. Y miren, esto es bien importante. Vas a colocar el tallo entre los follajes de tus hojitas. Por eso quiero que uses algo frondocito. Voy a colocar dos tallos de clavelina, unas más altas y otras. Aquí viene la clave. Las voy a colocar en diagonal. ¿Te fijas? Para que le dé volumen al florero. Voy a continuar con un tallo de astromerias. Que me gusta que de igual manera un tallo trae varias florecitas. Entonces, esto me permite yo haber comprado pocas flores y que me rindan para todos los floreros. De cada tallo voy a cortar y le voy a dejar dos o tres flores al tallo principal. A continuación, le voy a colocar un tallo de mini rosas. De igual manera como con las demás flores, si tu tallo trae muchas florecitas y ves la posibilidad de distribuirlo en dos, puedes hacerlo. Cada florero va a llevar un tallo de ranúnculos. Es una flor muy especial y me encanta porque mis invitadas se van a llevar una grandísima sorpresa cuando esta flor comience a abrir y puedan apreciar la cantidad de pétalos que tienen los ranúnculos. Ya casi para terminar, le voy a poner mis astromerias que sobraron y al final lo voy a detallar con wax. ¡Suscríbete al canal! Ya con mi florero terminado, le voy a amarrar la etiqueta con el nombre de mi amiga para quien va a hacer este florero. Y a los otros floreros que nada más van a hacer para decorar, les amarré solamente un moñito. ¡Suscríbete al canal! 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 Así de fácil y así de hermoso. Recuerden, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. No olvides etiquetarme en tus publicaciones con el hashtag Alegra tu vida con flores para que pueda ver las hermosas creaciones que vas a diseñar. Gracias por ver el video.